I can't find your work Baby, 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 baby Now I can't get any way Gaviota muerta sobre tu tejado Ayer llovía por mi nombre Querías que tus hijos tuvieran mi apellido Pero aún no es tarde, no hay quien me baje de globo Tengo un globo rojo color sangre El lobo se ha hecho grande Ya no huya para nadie, canta solo Yo que haría un abrigo con mi carne Hasta que de sangre pueda empollarte el lodo Que estoy cansada Y no sé si resistiré Entre paredes, a veces puede Grande en veleza o la flea En veleza o la flea A veces llueve entre papeles No son papeles, colores creme Somos de cacho o canta que no tienen Palabios no enseñan sostienen Tienen recursos sublimes Esto es rap para los lunes No me subestimes que andas escuchando Ajuanea todo volumen con el que me quemen Yo vivo en mi nube Estoy en level 100 Estoy bien Solo que me falta la inspiración Su perfume Ya ni la mierda me sube Pero en mi habitación Tengo la creme Tengo la creme Tengo la creme Hay que ver el rollo que lleváis algunos Todo con tradiciones Y clones que quieren ser como En línea recta y no se atreven a girar Y al que les da por copiar Es otro cono dentro de sus planes Tú decides si colabora Por eso jode Que aquí no somos mejores Esto depende como mires No, tenemos soluciones Solamente más preguntas Juntas en un folio A tu oído dan colores Y los colores solo resumen la nada Luz reflejada percepción Equivocada me oyes Por eso cuando me vaya No quiero flores Me vale con descansar Y soñar con tonos azules Con que se queden mis valores Sigan firmes sus andares Fieles a los suyos Camines y planes Que la máquina del tiempo Es la que lleva el timón Y te lo dejo a son Para que reflexiones Sigan firmes sus andares